Hola que tal, yo soy Yuzu Martínez y bienvenidos a mi canal El día de hoy haremos un review sobre uno de mis productos favoritos El mismísimo Mahono AUA04 El mejor micrófono para streamear, crear contenido para YouTube o inclusive podcast No, no estoy bromeando, es fantástico Si estás buscando obtener un muy buen sonido sin ruido Claro, bonito y preciso sin necesidad de empeñar la Smart TV de tu mamá Este es el producto que estás buscando Hablemos primero sobre el empaquetado Debo admitir que la caja me encanta Este diseño amarillo con negro y algunas especificaciones técnicas impresas en ella La hacen lucir bastante bien Lo pedí por Amazon México y llegó intacto y en perfectas condiciones Muchas gracias Al abrir la bella caja nos topamos con un acomodo de las partes bastante estético Primero que nada el filtro antipop con su otro pop filter Que por cierto yo no uso Y en el siguiente nivel encontraremos lo más interesante evidentemente Primero que nada la montura antivibraciones hecha de metal Aluminio más que otra cosa, pero se siente muy resistente También podemos apreciar la base sujetadora para mesas o superficies de un grosor máximo de 10 centímetros Ajá El cable USB tipo B que mide cerca de 2.5 metros Que por cierto es de una muy buena calidad No se zafa de ninguno de los dos extremos del micro ni de la PC La parte más grande de todo el kit es el brazo de micrófono hecho de aluminio con dos ejes Para una épica movilidad y mejor maniobra Y la joya de la corona, el increíble micrófono construido también en aluminio muy limpio Y bastante estético con un color negro Me encanta lo minimalista que se ve y además aparenta ser de una gama muy superior Si llevas buscando semanas por el mejor kit para iniciar en el mundo del stream en Twitch En el mundo de los videos en Youtube O simplemente en el maravilloso universo de los podcasts Debes dejar de buscar en este momento Por cierto esta marca no me patrocina, no me mandó el producto, nada Yo lo he pagado con mi propio dinero Así que debes creerme cuando te digo que estoy maravillado con absolutamente todo de este micrófono Primero que nada por tan solo 70 dólares te están dando un kit que no es nada desechable Se siente duradero, confiable y montado en tu mesa de trabajo se ve hermosamente bello Solo mírenlo, es fantástico Fue muy fácil de colocar la prensa en la mesa de mi setup Que por cierto es custom made Después de esto solo tienes que ensartarla Me refiero al boom arm Y ponemos el choc mount al final del brazo únicamente Enroscándolo unas cuantas veces Y apretándolo un poco los tornillos que están hechos de plástico Y debo admitir estos si se sienten un poco frágiles Si yo fuera tú no los apretaría tanto Creo que es hasta divertido Me sentí como un niño con un juguete nuevo colocando el micrófono Conectándolo y lo mejor la verdad fue poner el filtro anti-pop Que no se dobla ni se cae Es bastante rígido y debo decir que funciona muy bien Estoy maravillado, lo verán más adelante Hey ya, sé lo que están pensando Ya muéstranos el maldito test de sonido crudo Aunque prácticamente ya lo están escuchando en las tomas del mismo Pero con edición Así es, Inception Así que antes del test no te preocupes Dentro de un minuto llegarás Solamente permíteme decirte con qué características cuenta este micrófono Bueno para empezar es un micrófono cardioide ¿Qué significa esto? Que únicamente va a recoger el sonido de las frecuencias que estén al frente de él En este caso hacia donde apunta el logo de Maono Que está al frente del micrófono únicamente lo tiene de un lado Ese es el lado hacia donde debe apuntar tu boca Eso significa que el sonido que tenga atrás lo va a ignorar mayoritariamente En mi caso como me lo paso sermeando Y obviamente la parte que queda atrás del teclado Pues me tira bastante parro Ya mate a uno Es que es el stream, es el stream, es el stream Para los que sean de otros países significa que me ayudo bastante Ya que en el stream no se escuchan las teclas Así es lo que mi teclado es un poco ruidoso Tiene un diseño de circuito integrado de sonido que va a evitar lo más que pueda El hiss, algo que puedo dar por hecho Realmente está muy difícil que tú te des cuenta de qué ruido o hiss A veces ni con mis headset puedo escucharlo Y por cierto dentro del micrófono se cuenta con un chipset de audio hi-res ¿Qué es hi-res? Pues es el tope de gama en cuanto a chipset de audio Ya sea para reproducción o para grabación de sonido En este caso es lo segundo para grabación Y créanme, para ser un micrófono USB se escucha bastante hermoso Y de hecho el sonido que captura es a 24 bits No a 16 como algunos otros micrófonos que encontraras Por ejemplo el HyperX Gaming O los dos modelos de GT que se van entre $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 Que son los más baratos y son muy buenos Pero a pesar de eso solo graban a 16 bits Este canijo graba a 24 Y créanme que lo aprecio bastante ¿Esto qué significa? Bueno, prácticamente que puedes tener más información del medio ¿Cuál es el medio? Pues tu voz o cualquier sonido que estés grabando Vas a poder exprimir mejor en tu editor de video preferido Todo lo que estés grabando para sacarle ese brillo máximo Y así es amigos, es compatible con Windows y con Mac Literalmente solamente tienes que llegar, montarlo y conectar el USB Y listo, estás preparado para comenzar a grabar No tienes que instalar ni descargar nada más Que por cierto, hablando de eso La membrana interna del condensador es de 16 milímetros Y su equivalencia en decibelios para el sonido que capta es de 16 Eso significa que una vez conectado está a 16 decibelios Pero estos los puedes bajar simplemente reduciendo los decibelios Desde tu software de grabación preferido En mi caso Audacity Esto se traduce en que por ejemplo Un stream no tienes que tener el micrófono pegado para que te escuches bien Si lo tienes a unos 60-70 centímetros Te va a seguir escuchando muy bien Debido a esos 16 decibelios En mi caso con el streameo le bajo un poquito Yo creo que como al 70% Porque me la paso gritando bastante Y no quiero reventarle los timpanos Te mamaste, me asustaste Lo sé bro, lo siento Wey, 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 wey ¡Ah! ¡Mi puta madre! Aunque claro, al ser un micrófono tipo podcast Te recomiendo en tu software de grabación preferido Bajar el nivel de grabación de audio al menos la mitad Un poquito menos para que te acerques lo más que puedas al micrófono Ya que mientras más cerca está la fuente de sonido del micrófono El sonido va a ser mejor captado Y además en la visión vas a poder trabajar de una mejor manera Que es lo que yo te recomendaría De esa manera podrás obtener la mejor fidelidad de audio de la fuente que quieras captar Que en la mayoría de los casos con este tipo de micrófonos Pues va a ser una voz De verdad no puedo parar de pensar y decir lo sexy que se ve este periférico Montado en mi setup Supongo que siempre había soñado con tener algo así Que funcionara excelente El moverlo de la parte trasera cuando no lo estoy usando Al frente de mi boca para grabar videos de YouTube O streamer en Twitch es muy satisfactorio Por cierto ya sé que hay un cable ahí estorbando Pero es que me faltaron unos 60 centímetros de cable Para poderlo pasar por todo el brazo Y esconderlo mejor Pero pronto compraré un cable más largo Igual en Amazon supongo Déjame recordarte que siempre dejo los links de compra para los productos que... Déjame recordarte que siempre dejo los links de compra para los productos a los que les hago review Aquí abajito en la caja de la descripción Y créeme wey Irás a comprarlo Irás aunque sea a echarle un ojo Después de escuchar el test de sonido que empieza ahora Esta es una prueba de audio sin el filtro antipop para las P y las B O más que nada sonidos que suenan así Pepe pecas pica papas con un pico pelapapas Pepe pecas pica papas con un pico pelapapas Bueno bonito y barato Bueno bonito y barato Bueno bonito y barato Ahora esta es la prueba de audio con el filtro antipop Siento que mejor bastante Pepe pecas pica papas con un pico pelapapas Pepe pecas pica papas con un pico pelapapas Bueno bonito y barato Bueno bonito y barato Bueno bonito y barato Please bring the pizza pronto Please bring the pizza pronto Evidentemente esto no tiene ninguna adición Ahora un poquito de lectura Un día dijo el carbón común al diamante ¿Por qué tan duro? ¿No somos parientes próximos? Yo hermanos míos os pregunto ¿Por qué tan blandos? ¿Es que no somos hermanos? ¿Por qué tan blandos? ¿Tan dúctiles? ¿Tan flojos? ¿Por qué hay tanto renunciamiento? ¿Tanta abdicación en vuestros corazones? ¿Y tan poco destino en vuestra mirada? ¿Y si no queréis ser destino? ¿Ni queréis ser inexorables? ¿Cómo podríais un día vencer conmigo? ¿Y si vuestra dureza no quiere centellar? ¿Y cortar? ¿Y tajar? ¿Cómo podríais un día pelear conmigo? Porque los creadores son duros Y debe pareceros beatitud Imprimir vuestra mano sobre siglos Como sobre blanda cera Y escribir sobre la voluntad del milenario Como sobre bronce Más duros que el bronce Más nobles que el bronce Solo el más duro es el más noble Yo coloco sobre vosotros esta nueva tabla Hermanos míos Aceros duros Si después de eso no quieres correr a comprarlo De verdad no sé qué pasa por tu cabeza Me encanta trabajar con esta nueva herramienta Es muy fácil de usar Es fantástica Ha hecho que mis videos tengan un toque un poco más profesional Al momento de grabar las voces Evidentemente en los streams de Twitch Tira bastante para Pues puedo usar esto Que es de muchísima mejor calidad Que el micrófono que venía Con mis headsets Que de hecho hasta se lo quité Pueden verlo en el review Que ya hice de los Corsair HC50 Que por cierto Hablando de mis streams en Twitch Te dejo el link aquí abajito en la descripción Para que vayas y me sigas Hacemos streams de lunes a sábado Se están poniendo bastante chingones Así que amigo Espero que te haya gustado este review Si lo viste en Amazon Y viniste a buscar este video Ya te convenciste Felicidades Cómpralo amigo mío Te agradecería mucho que entras Desde el link Que está aquí abajito en la descripción A comprarlo No olvides seguirme en mis redes sociales Está apareciendo mi Facebook En este momento Aquí en la pantalla Donde comparto cuando estamos en vivo En Twitch De vez en cuando subo un mes Aunque ya casi no lo hago Y evidentemente A mi poderoso y bellísimo Instagram Que es mi red social favorita Donde subo historias Donde le respondo los mensajes siempre Definitivamente Tienes que ir a seguirme Si quieres preguntarme algo O simplemente quieres volverte mi amigo Obviamente te recuerdo otra vez Que te suscribas a mi canal de Twitch Bueno no que te suscribas Ya que eso cuesta A menos que quieras apoyarme Simplemente que me vayas a seguir Y vayas a platicar con nosotros De vez en cuando Entre la semana Yo fui Jesus Martínez Gracias por ver este video Compártelo si te ha gustado Y nos vemos el siguiente domingo Quiero agradecer a todos los suscriptores Del canal de Twitch Otra vez dale con eso Que están apareciendo en este momento Apareciendo al principio Y aparecerán al final De todos los videos del domingo Muchas gracias por confiar en mi Esto va para largo Sube, sube Cura 125 Gracias por seguirme Lol Era ahí No Aquí Entra Ya Ya, 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 ya No me la creo Güey Ah, esto es mucho para mí Aquí es la paja grupal Aquí es la paja grupal Lamentablemente Aquí es viejo Necesito otro Aunque no me haya muerte Espérenme Gracias por ver el video